Estar más solo que la una no requiere demasiada explicación, porque significa precisamente eso, estar en absoluta soledad, abandonado de todo el mundo. Sin embargo, el origen de esta expresión sí se presta a diversas explicaciones. La más frecuente es que se refiere a la una de la madrugada, la primera del día, una hora solitaria. Pero hay otra explicación mucho más interesante, que se refiere a un político del País Vasco llamado Iñaki Launa Aguerregaray, que se presentó como independiente alcalde de Ondarreta a finales del siglo XIX. Sus adversarios políticos, afiliados todos a algún partido, decidieron burlarse de él y de su apellido, acuñando el término de quedarse más solo que la una, simplificando así su apellido Launa Aguerregaray. El amigo Iñaki se lo tomó con humor y decidió convertir la frase en el lema de su campaña, más solo que la una, o sea, independiente de cualquier partido político. Su eslogan se hizo muy popular y estuvo a punto de ganar las elecciones, aunque al final perdió por un puñado de votos, quedando siempre la duda de que los demás partidos manipularan los votos para hacerle perder.